Estamos avanzando muy bien con SUBE, es mucha la gente que está viniendo a adquirir plástico, a gestionar el trámite del TEC, los estudiantes, los auxiliares, los maestros, pero la verdad que el tema se está abordando a la perfección, extendimos los horarios, estamos yendo a los centros comunitarios, así que la verdad que estamos bien. El trámite que llega a nosotros a la oficina de SUBE, a modernización acá en la municipalidad, en la terminal y en los centros comunitarios asignados, es obviamente la persona con su DNI en mano y el número de voucher ya emitido posteriormente por provincia. Nosotros no pedimos que vengan con el voucher impreso, ya con que nos muestren el mail está más que bien, entendemos lo engorroso que es tener que andar imprimiendo, así que con que vengan con el DNI y con el voucher ya directamente podemos analizar la situación de cada persona y brindar el atributo, así que no hay ningún problema por eso. ¿Qué hacen ustedes? ¿Le entregan los vouchers? Nosotros acá lo que hacemos es entregar la tarjeta SUBE, o vienen con la tarjeta SUBE y directamente se van con el atributo, con el beneficio local, que es el TEC. Nosotros estamos de lunes a viernes en la municipalidad de Rawson y también en la terminal de Omnibus. Los lunes y los viernes extendimos el horario a las 4 de la tarde, que mayormente es de 8 a 14, hacemos de 8 a 16 horas, y después los martes y los jueves vamos a diferentes centros comunitarios asignados, que esos se enteran por la página web de la municipalidad qué lugares asignamos para ir los martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. ¿Se han incrementado también los usuarios con SUBE? Sí, muchísimo. Nosotros estamos entregando más de 2.000 tarjetas mensuales, es un montón.